La verdad, muy contento. Tenemos muchas expectativas del primer foro a realizarse acá en el aula magna de nuestra facultad. Y bueno, agradecido a toda la organización porque realmente es un evento muy importante para nosotros. ¿Cuáles son las vejas que se van a trabajar? ¿Cuál es la importancia de abordar estos temas? Bueno, es el primer foro, se va a tratar de dar todas las temáticas, impacto, impacto social, economía circular. Tenemos una articulación con la municipalidad, con otras organizaciones. Y bueno, se les trata de dar como primer foro todos los aspectos que tienen. ¿La Facultad de Ciencias Económicas integra esta mesa de impacto Río Cuarto? La facultad la integra, participa de las reuniones y bueno, nos permitieron hacer el primer foro en nuestra casa, que es realmente un orgullo para nosotros. ¿Estos conceptos, estas líneas de trabajo se están fortaleciendo al interior de la facultad? Sí, tenemos equipo de trabajo en las tres disciplinas, Administración, Contador Público y Economía. Y bueno, en diferentes docentes e investigadores trabajan en esta temática. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!